Hola, hola, bienvenidos al canal. Como pueden observar en el título, el día de hoy les traigo unos diseños hermosísimos de pulseras tejidas a crochet que sé que les va a encantar. Chicas, en todo el video podrán observar una variedad bastante increíbles de hermosísimos diseños de pulseras tejidas. Son unos modelos fáciles de hacer, sencillos, bastante hermosos, que serán tu accesorio favorito. Se los traigo a ustedes para que los puedan tomar como inspiración y recrear estos magníficos diseños. Déjame saber con manito arriba si te están gustando cada uno de ellos. Cada uno de estos diseños se los traigo especialmente para ustedes, para que los puedan tomar como inspiración. Me encanta muchísimo poder traerles todas estas increíbles ideas. Todas y cada uno son bastante hermosas. Podemos utilizarlas en cualquier ocasión. Hay una variedad bastante increíble, desde elegantes que podemos utilizar en ocasiones especiales, o algunos bastante sencillos. Pero todos serán su accesorio favorito. Manito arriba si te están gustando cada uno de estos hermosísimos diseños. Los escobo cada uno pensando en ustedes, porque estoy muy segura que les van a gustar. No olvides suscribirte al canal, dejarme las manitos arriba y dejarme saber en la cajita de comentario cuál de todos estos fue tu diseño favorito. Además de dejarme saber qué otras ideas quieres que te traigo para un próximo video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!